El presidente Juan Orlando Hernández y la primera dama Ana García de Hernández compartieron hoy un almuerzo con los miembros de la Asociación de Lustreros de Honduras a Soluz con el objetivo de celebrarles su día. En el almuerzo programado en Casa Presidencial, el mandatario felicitó a todos los lustreros del país e hizo especial énfasis en la decisión del gobierno por ayudar al fortalecimiento del gremio y mejorar sus condiciones de vida. Como yo les decía aquel día, para mí es importante que ustedes miren su actividad, su negocio, como también acompañado de un programa como Banca Solidaria, entre otros, que les permita ampliar su actividad. De repente no solamente llega la gente para que ustedes les dejen más brillantes los zapatos, puede ser que quieran buscar otro servicio ahí mismo. Hay que pensar, ¿cómo pudiéramos hacer también para atender a los otros compañeros de ustedes que de repente están en San Pedro, están en Ceiba, están en las principales ciudades? Porque al final la actividad de ustedes es tan interesante, casi es como la mía, que ustedes se relacionan con todo el mundo, con un montón de gente y eso también es valioso. Yo respeto, admiro el trabajo que ustedes han hecho, mantenerse como una asociación, la organización es fundamental para el desarrollo y el progreso y ustedes han demostrado ser un gremio muy organizado, con una visión muy clara de lo que quieren, a tal grado pues que hasta han logrado su decreto, donde se reconoce el día especial para ustedes y para lo que significa este oficio para sus familias, como a través de este oficio ustedes han logrado sacar adelante a sus hijos con dignidad. Además del almuerzo, en uno de los salones de la sede del Poder Ejecutivo, la pareja presidencial hizo entrega de algunos presentes para cada uno de los participantes y escucharon las solicitudes de los mismos con el objetivo de darle solución en el menor tiempo posible.